¡Madre mía! ¿Cómo lo va a encontrar? Pues que tiene que intentarlo, hay que intentarlo por el bien de todos. O sea, tenemos que ver si lo he conseguido o no. Me parece una locura, pero andar él solo 7.000 kilómetros. La verdad que está un poco loco. No, pero es genial, o sea, coger e irte a Polnia. Yo me iría en trineo, ahí directamente. ¿Trineo de perro? No sé, no sé, me parece una locura. Ahora una aventura estupenda, maravillosa. Yo le acompañaría, si le falta. ¿Qué te llevaría? La cámara, yo la hago de cámara, le hago lo que haga falta. En 5 días tú crecerás con él allí. Yo creo que sí vamos a ser positivos, ¿no? Yo le pongo rotundamente en el sí, porque soy un soñador, así que le doy todo mi apoyo y espero que lo consiga. Por supuesto que sí. A mi casa viene todos los años, así que por ahí tiene que estar. ¿No confío mucho? No, yo la verdad es que confío bastante en Fede, creo que tiene mucha capacidad para conseguirlo y claro, hay que apostar. Hombre, digo yo, si ha empezado tendrá que acabarlo. Yo soy una persona que si empiezas las cosas las acabas, pero piensa igual. Todo mi apoyo, todo mi amor, toda mi fuerza. Si te hayas refuerzos te mandamos las cosas. Claro, me matáis a mí. Claro, le canto allí algo, le bailo.